...libre que va a ser Peñarol con Cepelini, atención, le sigue hablando Cargano. Al árbitro de partido Tejera, el encuentro 0-0, 5 minutos, Marcordes y Maco. A buscar por arriba a través de pelota quieta Peñarol. Hace un minuto fue desde la derecha. Esta vez va a levantar desde el costado izquierdo contra la tribuna principal. Desde la tribuna de Agobento, de Agobarto Fonte. Va a venir el envío, 1-2-3-4. A buscar en la zona caliente, 5 de Higuer, pero a Cocó, atención. Va a ser Peñarol y centro cerrado, ¡está bien! ¡Gol, el Cachila! ¡Gol! 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 Dependieron el Cachila, el Cachila, Arias, el Cachila, Ramor, Arias. Fue buscar la pelota en el segundo palo, vino el centro desde el costado izquierdo. Se quedaron parados, marcaron el mano en el fondo de los defensores de Nacional. Y Ramor Arias va a buscar por arriba en el segundo palo. Saltó, se elevó, ganó de cabeza con el pariental derecho. Cruzó la pelota arriba contra el par izquierdo del arquero Martín Rodríguez, que quedó parado a los seis minutos del segundo tiempo, pasa a ganar el Clásico Peñarol. Aparece el zaguero y de pelota quieta, Peñarol 1, Nacional 0. Piste en Cachila, Peñarol con la victoria clásica y es merecida. Había sido más, había sido superior como equipo ante un Nacional que no encuentra el funcionamiento. Con la Quintana haciendo figura de pelota quieta, aprovechando la pasividad de un fondo de Nacional que no convence de un equipo que todavía no se encuentra. Ahora Peñarol con el conocimiento y el estilo de la Riera, ahora también capitalizando la pelota quieta. Arias gana Peñarol y es justo aquí en Maldonado. Habitat, hacemos la vida más fácil.